Cada experiencia sobre el escenario es una experiencia única, nunca se repite. Quizás uno de los aspectos más restrictivos de este mundial sea la cuestión de las demostraciones públicas de afecto entre quienes visiten el país. Hay mucha controversia por los rumores que circulan en torno a la participación de Shakira en el Mundial Qatar 2022. La cantante nos tiene intrigados, pues aunque no se ha pronunciado para afirmar o negar su participación, le llueven las críticas por la situación presente en ese país. Shakira es catalogada como la reina de los mundiales, siendo este título uno de los más envidiados por otros artistas. Y es que la cantante rompe escenario no solo con su voz, sino con su baile sensual y su filantropía. Esta sería su cuarta participación en una Copa Mundial. Solo se acepta cantar en el país del Medio Oriente. Así que hagamos un recorrido rápidamente por los escenarios en donde ha deslumbrado por su participación. Ahora sí viene lo chido. Clausura del Mundial de Fútbol Alemania 2006. Inauguración de Fútbol Sudáfrica 2010, donde conoció al susodicho. Clausura de la Copa del Mundo Brasil 2014. Pero a pesar de su recorrido por estos grandes escenarios, la noticia de que estaría en el Mundial de este año ha generado debate. Que va más allá de un importante acontecimiento y que la pone en la mira de todos. Hasta el momento, su presentación se daba como algo seguro, pero la presión social y las críticas perdidas contra el artista en las últimas horas parece que habrían hecho cambiar de opinión al intérprete del Waka Waka. Tras la negatividad de algunos cantantes que fueron invitados por los organizadores del gran evento, la primera en decirle no fue la cantante británica Dua Lipa, pues a través de un comunicado negó visitar el país hasta que no cumplan con su promesa de respetar los derechos humanos. El segundo en rechazar la jugosa oferta fue el músico británico Rod Stewart, apelando que no estaba bien ir a un país que suministra armas a Rusia. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Shakira con las decisiones de estos dos colegas? Pues para nadie es un secreto que la barranquillera ha sido una persona comprometida con la igualdad y los derechos humanos. Para la muestra su fundación Pies Descalzos, creada en 1997, es por eso que una comunidad muy grande empezó a criticarla por apoyar el evento, a pesar de todas las polémicas que se han generado en torno a Qatar. Primero se reveló que más de 6.500 personas perdieron la vida durante los preparativos del mundial, y lo peor es que los empresarios no se hicieron responsables. Previo al mundial, el país anfitrión emitió un comunicado donde dice que todos los visitantes deben respetar sus reglas, entre las cuales está la de obligar a las mujeres a usar ropa que les cubra todo el cuerpo. Está completamente prohibido ingerir bebidas alcohólicas. Si eres de los aficionados que suelen quitarse la camiseta para celebrar la victoria de tu equipo, pues lamento decepcionarte, pues en Qatar está totalmente prohibido. Las personas homosexuales serán penadas, ya que Qatar es un país homofóbico y no respeta los derechos de la comunidad. Ojo, no lo digo yo, lo dice medio mundo. Pero aguarden, porque si piensas derrochar miel, en Qatar está totalmente prohibido las muestras de afecto en público. Es por eso que varios grupos de la comunidad LGBT se han unido para boicotear el mundial. Shakira en varias ocasiones ha mostrado su ayuda con la comunidad, además de ser una feminista que defiende los derechos de las mujeres. Apoya a Qatar y los internautas no la están perdonando, tildándola de hipócrita. Por lo antes dicho, hay un 90% de posibilidades de que la barranquillera no esté en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, evento previsto para este fin de semana. Estamos a la espera de un comunicado donde rechace públicamente su invitación. ¿Crees que Shakira esté presente en el mundial, pese al hate? Respóndenos en los comentarios. Y en otros temas, te comento que Toño Maury rompe en llanto en pleno programa en vivo. Te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles.